Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari porque el equipo Ferrari prepara el contraataque porque tendrá entre 10 y 15 CV para el Gran Premio de Canadá y bueno, la escudería italiana de Maranello va a responder a su actualización de motor en Montreal después de un desconcertante rendimiento en la pasada edición del Gran Premio España así que bueno, pero espero que también le vaya bien en Mónaco que es la carrera que viene este fin de semana y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao